Vamos a hacer ahora el tema que le da el nombre al disco, que se llama La Rueda. La Rueda Debo llegar arriba y de nuevo aire tomar, debo estar preparado, para volver a bajar, donde el tiempo se detiene, luego arriba se reanuda, se esfuma como el río en su desembocadura. Degrade de colores, son los que pintan el camino, los que van marcando en el rumbo de vestir, como la ola que golpea fuertemente a la roca, y luego retroceder, dejando que resuelva. La Rueda sigue girando y yo no la puedo frenar, espero llegue el momento que me dé felicidad. Y así poder vivir tantas cosas que esperé, dejando atrás lo que ya fue, dejando atrás lo que ya fue, dejando atrás. Otras veces se cree, haber subido a lo más alto, pero no es nada cierto, solo es tener los ojos en el cielo, solo es tener los ojos en el cielo, y ahora miro hacia adelante, no dejo que nada me afende, solo sueños en mi mente, día a día me alimenté. La Rueda sigue girando y yo no la puedo frenar, espero llegue el momento que me dé felicidad. Yo sin poder vivir tantas cosas que esperé, dejando atrás lo que ya fue, Dejando atrás lo que ya fue, dejando atrás lo que ya fue, dejando atrás lo que ya fue. La Rueda.